Instalar nuestra compañía en el Parc Scientifique de la Universitat de València fue clave para su desarrollo. Estamos en un entorno científico impecable, donde podemos colaborar con un plantel enorme de científicos, tanto de instituciones públicas como de compañías privadas. Eso es enriquecedor. Aquí es el sitio donde se genera el conocimiento y una compañía como la nuestra, que vive de tener ideas, necesita estar muy próxima a ese conocimiento. Gracias por ver el video.